No he estado, solo por disimularme, gracias a mi amor, quizás a próxima vez Tengo topes las rodillas, ni tú, menos en sus pies Solo quiero verte bailar, solo quiero verte bailar Quisiera verte girando, mirando y mirando Porque bailar, como quien respira Por un antiguo don de fluir Bailar, y parecer tan fácil Como dejar el corazón de aquí Oh, como dejar el corazón de aquí Los dos parales afuera, la música en el barco, cayendo por la guerra, el suelo lo cortó Los músicos no bailamos, ya habrás oído decir Gracias de todos modos y gracias por insistir Solo quiero verte bailar Solo quiero verte bailar Quisiera verte girando, mirando y mirando Solo quiero verte bailar Solo quiero verte bailar Quisiera verte girando, mirando y mirando Porque bailar, como quien respira Con un antiguo don de fluir Yo quiero verte bailar, como quien respira ¡Oh! 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 ¡Oh!